Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, señala que solo en el sector tabaco, que mueve unos mil millones de pesos, creció un 83%. Asimismo, destaca la confianza que existe en el país de la inversión extranjera, que aumentó en un 23%, el más alto de los países de la región. Solamente la textil, que el calzado y los textiles, los jeans, camisas, ese tipo de cosas, habían bajado muchísimo, en México, Brasil, Perú, decayeron hasta un 49%, nosotros crecimos un 23%. El funcionario firmó un acuerdo a la Universidad ISA, que tiene como propósito promover las exportaciones. Y decirle que cuentan con todo nuestro apoyo, apoyo personal, apoyo al ministerio, apoyo a nuestro equipo. Para la Universidad ISA es de mucha satisfacción, es un orgullo, es un compromiso poder unirse al Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, en este programa de Exportalo de una vez. Más tarde, el servidor público se trasladó al parque Víctor Esfayat Mera, donde dio seguimiento a la ejecución del plan de relanzamiento de la industria del tabaco. Es uno de los criterios más importantes para el gobierno del presidente Luis Abinader, y el Banco Central afirma que durante el 2020 el sector tabaquero proporcionó empleos a más de 100.000 personas, proporcionando más ocupado en la región que actividades productivas como hoteles, bares y restaurantes, intermediación financiera, enseñanza y salud. En lo que corresponde a los aportes en materia económica de las exportaciones de zonas francas, el tabaco ocupa la segunda posición, con valores exportados que ascienden a unos 604.7 millones de dólares entre enero y junio del 2021, para un incremento de un 17.5% con relación al mismo periodo del año anterior. La actividad que se llevó a cabo en las instalaciones de Capes contó con los representantes del sector tabaco en el Cibao. Entre los detenidos, de acuerdo a la policía, figuran 15 hombres y 13 mujeres, supuestamente violaron el horario del toque de queda. Antonio Calvo Pérez, vocero de la institución, dijo que los detenidos fueron sometidos a la justicia y clausurado el centro donde fue organizado el baile. A fin de que no vuelva a haberse involucrado en el desarrollo de una fiesta clandestina en violación a disposición del toque de queda. También el portavoz informó que fue apresado el menor y o el mañanero, de 23 años, a quien le atribuyen varios hechos delictivos. Estaba realizando atracos en sectores como en Sánchez Libertad, Villa Olga, Los Jardines, el centro de la ciudad de Santiago, entre otros. Este elemento es conocido como el menor y o el madrugador, y responde al nombre de David Deiber de Jesús de la Cruz y o Marcos Santiago. El mismo estaba siendo buscado por más de seis órdenes de arresto en su contra, o órdenes judiciales en su contra. Los carniceros afirman las ventas ha bajado significativamente en los últimos días. Aunque la fiebre porcina afecta a los cerdos, no así a los humanos, el impacto en las ventas es notorio al cierre de cada jornada. Algunos vendedores aún mantienen el precio de la carne de cerdo en 135 pesos, garantizan la calidad del producto. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.